Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo tercero de Pascua en el ciclo C. Aunque en el ciclo C la mayor parte de los pasajes del Evangelio para la misa de los domingos es tomado de San Lucas, pues ya vemos que en este caso es un pasaje de San Juan en el capítulo número veintiuno. El contexto es una manifestación, una aparición de Cristo resucitado de un modo profundamente simbólico que con la ayuda del Espíritu Santo queremos profundizar en alguna medida. Esto se llama una exégesis simple porque realmente lo que hacemos es aproximarnos desde el sentido de las palabras, desde el significado de las palabras sin entrar en toda la profundidad sintáctica, en toda la profundidad redaccional que también tiene el texto. Así que ese es nuestro propósito en esta ocasión. Avanzar en este exégesis simple. Estamos en el capítulo número veintiuno de San Juan. Pidamos la gracia del Espíritu Santo con la intercesión de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Como de costumbre lo leemos al principio en español y vamos avanzando después con el texto griego. Juan veintiuno versículos del uno al diecinueve. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberiades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los de Cebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice voy a pescar. Le contestan ellos también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús, muchachos, no tenéis pescado. Le contestaron no. Él les dijo echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó es el Señor. Se puso el vestido pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús, traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes, ciento cincuenta y tres, y aún siendo tantos no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién eres tú, sabiendo que era el Señor. Bien entonces Jesús toma el pan y se lo da y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntarse por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta a mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Ese es el texto que tenemos para nuestra exégesis simple. Acerquémonos pues al vocabulario. Nos vamos ahora al texto griego. Metatauta, después de estas cosas, se refiere a todo lo que nos ha contado el capítulo número veinte, por supuesto, de San Juan. Capítulo donde también se manifiesta la resurrección, la aparición a María Magdalena, la manifestación donde Tomás, etcétera. Allá en el cenáculo con Tomás. Después de esto, aparece aquí el verbo faneró. El verbo faneró significa mostrarse, mostrarse, manifestarse. Entonces, Epanerosen se mostró, o mostró Heauton, se mostró a sí mismo, Palin, de nuevo. Ese de nuevo es importante porque esta no es la primera aparición. Fíjate que en las cuentas de San Juan, la primera aparición es la de María Magdalena. La segunda es la que tiene que ver con los discípulos, incluyendo Tomás. O sea, tiene como primera y segunda parte. Y luego esta sería la tercera vez, que es cuando se manifiesta a los apóstoles. Epanerosen heauton Palin, de nuevo. Hoy Jesús, tois macetais. Macetais, pues macetés, sabemos que es el discípulo, se manifestó a los discípulos. Epitesalaces testiberiados. Entonces, esto es, literalmente sería sobre el mar de Tiberiades, pero pues la traducción correcta es como aparece aquí, a orillas del mar de Tiberiades. Efanerosen de Jutos. Se manifestó, se mostró de la siguiente manera. Jutos, es decir, así. Esan. Entonces, aquí está la descripción de la escena. A ver, tenemos una dificultad aquí con la pantalla, pero ya la hemos solucionado. Esan Homo. Homo quiere decir Juntos. Y viene la lista de los nombres. Estos nombres, que por eso aparecen en ese verde esmeralda subrayado, son nombres propios. Nosotros, en esta metodología, destacamos con ese color los nombres propios de personas o de lugares. Y también las expresiones que han pasado directamente del hebreo, del arameo, han pasado a la lengua griega y muy probablemente al latín y al español. Por ejemplo, la expresión amén, pues es una expresión que viene desde el hebreo. Entonces, pues, ese tipo de palabras solemos destacarlas con ese color. La lista de nombres es importante porque nos está mostrando que son personas que pueden dar testimonio de lo que aquí sucedió. ¿Quiénes son? Simón Petros, que se nombra de primero. Luego tenemos a Kai Tomás, o Legómenos Diddimos. Entonces, ese es Tomás, el llamado, el mellizo o el gemelo. Es importante darse cuenta que este Tomás es el que en el capítulo 20 se ha manifestado incrédulo, pero que ha llegado a la fe y que puede dar testimonio. Bueno, entonces, el evangelista, al darnos esta lista de nombres, está diciendo, hay personas que pueden dar fe de lo que aquí estamos diciendo. Hay personas, hay gente que puede dar fe de esto. Entonces, Tomás, o Legómenos Diddimos, Tomás, el llamado mellizo. Diddimos significa algo así como el doble, el repetido. Literalmente sería algo así como el repetido, ¿no? Nosotros traducimos por el mellizo. Kainathanael, del que se habló al principio del evangelio, aparece en el capítulo primero de este evangelio. Ese es el que estaba enseñando bajo la higuera, o el que solía enseñar bajo la higuera, y al que Cristo le dice, ahí tenéis a un israelita de verdad en el que no cabe engaño. Fíjate cómo lo que están apareciendo aquí son testigos cualificados, ¿no? Simón, Petros, Tomás, o Legómenos Diddimos, Nathanael, el israelita en el que no cabe engaño, o Apocanates Galilayas. Ahí nos está diciendo, pues es el mismo del primer capítulo. Es algo interesante, ¿no? En el capítulo primero y en el capítulo último de San Juan aparece Nathanael. Nathanael. Kai hoitu cebedayu. Estos son los de cebedeo. Hoitu cebedayu. Los de cebedeo, pues son Juan y Santiago. Decimos en español Santiago. Es el Jacobo de la lengua griega. Es decir, los dos hijos del cebedeo. Bueno, y esto también es interesante porque recordemos que los principales testigos de los momentos estelares de Cristo son Simón, Santiago y Juan. Es decir, realmente esta aparición reúne al escéptico Tomás, al israelita en el que no cabe engaño, Nathanael. A Simón, a la tríada, a Simón, Santiago, Juan, que son como los pilares, los llama San Pablo en la Carta a los Gálatas. Y dice, Kai aloi ecton mazeton autu dio. Y otros dos discípulos a los que no se nombra. ¿Quiénes son? Dos discípulos. Pero claramente estos nombres nos los ha dado el evangelista por la credibilidad, por la importancia que tienen. Les dice, Simón Pedro, nos vamos a dar cuenta que este pasaje, este evangelio del domingo tercero de Pascua en el ciclo C, es un poco extenso, son 19 versículos, pues los acabamos de leer en español. Y nos damos cuenta que tiene como dos grandes partes. Una parte es la pesca y otra parte es el diálogo con Pedro. La pesca y el diálogo con Pedro. Una pesca que primero es fallida, pero que por la palabra de Cristo se vuelve una pesca sobreabundante, victoriosa. La pesca por una parte. Y luego, pues, ese diálogo con Pedro. Y vamos a ver que hay dos hilos que conectan las dos partes de este pasaje del evangelio. Un hilo, por supuesto, es Pedro. Pedro tiene papel protagónico en ambas partes. En la pesca, tanto en la parte fallida como en la parte milagrosa. Y luego, por supuesto, en el diálogo que tiene con Jesús. Pero hay un verbo que va a aparecer muy pronto. Hay un verbo que también es un nexo entre las dos partes. Lo anuncio y ya veremos la importancia que tiene porque es un verbo que solo se detecta en el griego. Bueno, vamos a ver si en el latín también aparece. Me parece que no. Esa palabra, ¿no? Esa palabra, ese es el infinitivo. Aliewo, aliewo es pescar. Perdón, tiene espíritu fuerte. Aliewo. Aliewo es pescar. Aliewein es el infinitivo. Entonces, aliewo es pescar. Quiere decir voy a pescar. Luego se inautó. Le dicen a él. Erhómena caigemey sin soy. Soy es el dativo que tenemos para la segunda persona singular. El pronombre personal en segunda persona. Su significa tú. Su es de ti o tuyo. Soy es el dativo para ti o también significa aquí contigo. Se es el acusativo. Entonces, erhómena, erhómena, vamos, del verbo erhómena, erhómena caigemey sin soy. Pedro asume el liderazgo. Los demás le acompañan. Eccelton caigemey sin soy. Eccelton caigemey sin eistoploion. Entonces, van y suben eistoploion. La barca y la red han tenido una importancia bastante grande en las meditaciones de los padres de la iglesia, ¿no? Tanto la barca como la red han sido comparadas con la iglesia, la iglesia. Iglesia en la que Pedro es el capitán, por supuesto, capitán que solo es exitoso cuando escucha y obedece a Cristo. Y luego la red que recoge los peces. Afinando un poco se puede decir que la barca es la iglesia y la red es la labor misionera de la iglesia, la labor de evangelización de la iglesia. Entonces, aquí aparece la barca, ployon, en ebesan suben, ¿cierto? Anabasis es la subida, anabaino, del verbo anabaino, en ebesan suben o subieron, eistoploion, a la barca. Kay, aquí viene la parte fallida, kay enekeinete nükti y en aquella noche, nükti, kay enekeinete nükti, ahí viene lejanamente, ahí viene nocturno, por ejemplo, nocturno, viene de nükti, esa es la noche. Kay enekeinete nükti, epíasan uden. Entonces, ahí está un verbo que es el verbo piazzo. El verbo piazzo es atrapar, es agarrar. Aquí se utiliza, el verbo piazzo se utiliza como el contexto es de pesca. Entonces, se traduce, en este caso, por pescar. Pero, en general, pues está indicando el atrapar, el agarrar, ¿no? Entonces, kay enekeinete nükti, epíasan, epíasan uden. No atraparon, no agarraron nada. Esta es la parte fallida. Y se les fue la noche en eso. De nuevo, los padres de la iglesia comparan el mar, el mar en este caso, el mar de Tiberiades, que es el mismo mar de Galilea. Comparan el mar, el trabajo y la noche con lo correspondiente al tiempo presente. La iglesia en el tiempo presente. Por contraste con la playa, el encuentro, el compartir una comida, el estar con Jesús, el disfrutar de la presencia de Jesús en la seguridad y la alegría de la playa y la plena luz del día, lo comparan con la eternidad, con el cielo, de tal manera que hay esa dimensión preciosa, ¿no? De la noche y el día, la inseguridad del mar, la solidez de la playa o la firmeza de la playa, el estar sin Jesús y el estar con Jesús. Son hermosas comparaciones. Proías de, ede, genomenes, ya haciéndose el día, ¿cierto? Genomenes del verbo guinomai, que significa hacerse, volverse. Entonces, llegando el día, proías propiamente se refiere al amanecer. Ya, ya ha llegado el amanecer, ya ha llegado el amanecer, este estaba, este Jesús, eis ton, aigialon, aigialon, estaba Jesús, aigialon. Entonces, aigialos es, es, es la orilla, la orilla, lo que nosotros llamaríamos la playa, estaba Jesús, este Jesús, eis ton, aigialon. Aquí, una cosa que nos puede llamar la atención y que conviene compararla con el latín, es el, el por qué se utiliza eis. Eis suele indicar un movimiento, suele indicar, suele indicar la dirección de un movimiento. Por ejemplo, cuando, cuando se va hacia la casa, eis tenoikian, ¿no? Fue a la casa, pero este, del, de, 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 de este, del verbo eimi, pues indica, como sabemos, pues el, el, el ser o estar. Entonces, es, 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 es una cosa un poco, un poco extraña. Bueno, este no, no es propiamente de eimi, este, eh, pertenece a, 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 a gistemi, eh, que significa, es, es, sí, como es, como estar de pie, ¿no? Entonces, llegada, llegado el amanecer, estaba de pie, Jesús, eis ton, aigialon. Es, 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 es algo que, repito, a uno le llama la atención, ¿no? Claro, no es que eis siempre indique movimiento, pero en general lo, 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 lo quiere decir. ¿Qué interpretación puede tener eso? ¿Por qué no se dice, por ejemplo, que estaba en? Pues probablemente porque la preposición en, eh, estaría indicando como, como un contenido. Pero estas especulaciones no nos van a llevar muy lejos. Dejemos por ahí, simplemente, estaba de pie Jesús en la orilla. Tal vez lo único que a mí se me ocurre es que está indicando la persona que llega, que llega a la orilla. Jesús que se hace presente en la orilla. U mentoi, una conjunción que significa, sin embargo, o un pero. U mentoi, más sin embargo. E de izan, hoy más detay. E de izan, del verbo oida, que significa saber. Entonces, sin embargo, no sabían los discípulos, Joti Jesús Estin, que era Jesús. O sea, por el momento es una persona que está de pie, que ha llegado, por conservar el sentido del eis, una persona que ha llegado a la playa, que está ahí. Y les preguntan, legei un autoisco Jesús. Les dice a ellos Jesús. Paidía. Es una palabra afectuosa. Casi diríamos una palabra cariñosa. Paidión, en griego, quiere decir un chiquillo. Paidión, es como un muchachito, un niñito. Es el diminutivo de pais, paidos, que es propiamente niño. Entonces, paidión es el diminutivo. Es como decir chicos, tal vez sería una traducción, ¿no? Como hoy se utiliza mucho la expresión, chicos, tal cosa. Entonces, aquí traducen muchachos. Quiero enfatizar el talante de cariño que hay en esto. Porque el primero que va a reconocer, el primero que va a responder a ese lenguaje de afecto, es el discípulo amado. Puede decirse que el amor es el que le abre los oídos al discípulo, a ese discípulo. Le abre los oídos para que él perciba la dimensión, en la dimensión de cariño que tiene esa expresión, que ahí está Jesús. Paidía, chicos, muchachos. ¿No tenéis algo, prosfagión? Prosfagión está indicando lo que sería el fruto de la pesca, ¿no? Lo que sería el fruto de la pesca, es decir, es el pescado. Propiamente, prosfagión quiere decir como una porción de comida. Pero en esta cultura, fíjate que uno identifica el nombre fago, ¿no? De comer. Entonces, prosfagión es como algo de comer. En este contexto, pues, entonces, significa eso, ¿no? Significa, o se puede interpretar como eso, como ese comer, ¿no? Ese comer. Entonces, no tenéis, no tenéis algo de comer. Claro, si se le preguntan a los pescadores que están pescando, pues, se puede interpretar como pescado. Pero es interesante que no tiene que ver solamente con pescado. No es solamente pescado. Porque, de hecho, lo que Cristo les va a dar es pescado, pero también con pan. Les da pan y pescado. O sea, que es comida, realmente. A pecrifes anautó le contestaron u, es decir, no. Jodei penautó y valete, el verbo valo, que significa arrojar. Valete eista dexiamere. Arrojad, es un imperativo plural, valete, imperativo plural de valo. Entonces, arrojad eista dexiamere. Meros, es la parte o el lado. Dexios significa derecho. Entonces, arrojad a la parte derecha. Arrojad a la derecha. A la derecha que tu ployu. Arrojad a la derecha de la barca. Toductión. La red. Arrojad la red a la derecha de la barca. Echad la red a la derecha de la barca. Echad la red a la derecha de la barca. Ese siempre lo recordamos. Es el verbo de geureka, que significa lo encontré. Geurisco es encontrar. Entonces, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. Ebalon. Echaron. Echaron, pues, se entiende que la red. Cai uketi auto elcusai ischion apó tu plethuston ichthion. Entonces, pues, arrojaron. Entonces, arrojaron. Cai uketi auto elcusai ischion. El verbo clave aquí es ischio. Ischio quiere decir ser capaz, poder. Por eso se habla del Dios fuerte. Ischios. Es fuerte. Es el que puede. Es el poderoso. Entonces, ya no podían. Uketi significa ya no. Cai uketi. Y ya no podían auto elcusai. Ya no podían arrastrarla. Apó tu plethus ton ichthion. Ya no podían arrastrarla por la multitud de peces. Es arrastrar. Es jalar. Ese es el sentido de elcusai. Elcusai. Aquí hay un dato que no debemos dejar pasar. Y es que aquí están todos estos discípulos. Y todos ellos no son capaces de mover la red hacia la barca. Es decir, les iba ganando. Esto es interesante porque luego Pedro va a ser capaz de sacar la red y de arrastrarla hasta la orilla. El solo Pedro. Es decir, esto es como una superfuerza que tiene Pedro. Pero el sentido no es exaltar la capacidad física de Pedro. Pero el sentido más bien es mostrar como la misma palabra de Cristo que multiplica los peces, multiplica las fuerzas. Atención a eso. Multiplica los peces y multiplica las fuerzas. Cristo le da muchos peces a Pedro y Cristo le da mucha fuerza a Pedro para que arrastre los peces hacia la eternidad, hacia el cielo, hacia la orilla. Entonces el verbo, el cuyo, es el verbo de arrastrar, que es el que luego va a aparecer en la acción de Pedro. Dice el discípulo este al cual Jesús amaba, le dice a Pedro. Entonces, volvemos a lo que ya decíamos, el discípulo que capta el cariño poderoso, el amor poderoso, el amor transformante de Jesucristo es el discípulo amado. Le dice a Pedro. Es el Señor, es el Señor. Ha detectado la presencia de Cristo porque tiene fe y porque tiene amor. Acuérdate que este es el discípulo del que se nos dijo en el capítulo anterior. Kai Eiden, Kai Episteusen. Y vio y creyó. Es el discípulo, es el pistos, es el discípulo que cree y es el discípulo que ha sido amado. El discípulo amado. Entonces el que tiene fe y tiene amor identifica a Cristo. Okurio Sestim. Simón un Petros acusa. Okurio Sestim. Entonces Pedro, escuchando que era el Señor o que esa frase es el Señor. Frente a la frase es el Señor. Pedro se lanza como quien no mide las consecuencias. Pero antes aparece algo interesante. Entonces nos dice, poniéndolo en el orden en el que está escrito. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, diet sonimi. Diet sonimi. Es una palabra difícil de pronunciar para mí. Diet sonimi está compuesto de dia, esa preposición que nos aparece muchas veces y que muy con frecuencia indica una acción que se completa. ¿Sí? Y sonimi, sonimi es, es vestirse, es vestirse. Atención a este versículo siete. En el versículo siete ha aparecido que él se viste. Pedro se viste. Y se lanza al agua. En gar guipnos, dice aquí. Guipnos quiere decir desnudo. Teniendo en cuenta que en aquella cultura, desnudo no necesariamente significa completamente desnudo. Guipnos, de ahí viene entre otras cosas la palabra gimnasio, gimnasia, pues porque los gimnasios eran lugares donde los antiguos griegos solían practicar sus ejercicios físicos sin ropa. Era, era, era lo, lo, lo común en ellos y las competencias olímpicas también lo frecuente es que fuera sin ropa. Entonces, eh, un gimnasio, pues, originalmente significaba eso, un lugar donde la gente hace ejercicio desnuda. Entonces, dice aquí. En gar guipnos, pues estaba guipnos, estaba desnudo. Y se lanza, eh, valen, del mismo verbo valo, mismo verbo que se ha utilizado para la red. Y se arroja, pues, obviamente a sí mismo, se arroja al agua. Muchos se han preguntado por qué se comenta ese detalle de que, de que estaba sin ropa o casi sin ropa. Probablemente tenía lo que en aquella época era ropa interior. Una especie de tela que se ponía en la parte media del cuerpo para cubrir, pues, las partes nobles. Entonces, mucha gente se ha preguntado por qué ese detalle, qué importancia tiene ese detalle de que Pedro estuviera prácticamente desnudo y se viste. Pues, nos vamos a dar cuenta que eso tiene su importancia porque al final del pasaje, Cristo le dice, tú ahora te vistes, pero después otros te van a vestir. Es, es uno de los nexos que hay entre la primera y la segunda parte de este precioso pasaje del Evangelio. Y el verbo clave es tzónimi, tzónimi, que aquí aparece compuesto con diatzónimi. Entonces, diatzósato quiere decir se vistió, se puso una especie de sobretúnica, es el ependiten. Entonces, tzónimo penditen, se puso esa especie de sobretúnica, en gargumnos, porque estaba prácticamente sin ropa, no tenía más. Dice una traducción del leccionario colombiano, no tenía otra cosa. Estamos en el versículo 7 y dice aquí, Se puso su túnica, Fíjate que aquí aparece subchinsit, se, y después en latín, en el versículo 18, dice chinget, Que está muy bien porque es, es, es el pariente de chingo, es el pariente de subchingo, es decir, el latín conserva el nexo entre el Pedro que se viste, él mismo, y toma sus decisiones, y es el que manda, y es el que lidera. Es en el versículo 7, y el Pedro del versículo 18, que tiene que escucharle a Jesús, otro te vestirá, otro te vestirá. Eso se pierde, en latín se alcanza a conservar, como vemos, por subchingo y chingo, pero en, en español, fíjate que, dice aquí, se puso el vestido, dice, y en el versículo 18, pues vamos a encontrar que dice, otro te, otro te vestirá. A ver cómo, cómo es que dice ese versículo 18. Dice entonces eso, dice aquí, tú mismo te ceñías, cuando llegues a viejo, otro te ceñirá. ¿Ves? Entonces, en español se pierde ese, 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 ese juego de palabras que hay en el griego, que tiene que ver con el verbo tzónimi. En, en latín se conserva con el verbo chingo. Bueno, entonces, Pedro se lanza al agua, los otros, pues se van en la barca, es decir, el que tiene la prisa, parece que es Pedro, los otros, pues no parece que tengan esa prisa, pues no estaban lejos, apotesgués lejos de la tierra, sino, cos, apo, pejón, diacosión, sino, doscientos, diacosión, diacosiói, significa doscientos, y pejón, literalmente es el codo, esta es una medida, unos doscientos codos, ¿cuánto podría ser eso? Pues el codo podía medir como unos, lo que sería hoy como unos cuarenta centímetros, más o menos, entonces, doscientos codos, pues no es tampoco mucho. Quiere decir que, si nosotros multiplicamos doscientos por cuarenta, nos da unos ocho mil, unos ocho mil centímetros, unos ochenta metros, estaban como unos ochenta metros, estaban realmente cerca. Están arrastrando, arrastrando. Entonces, ahí están ellos llevando la red de los peces. Obsérvese, por una parte, la iniciativa de Pedro, y obsérvese que se necesita de todos los discípulos, todos los otros discípulos, para poder arrastrar la red llena de peces. Contraste eso con lo que va a aparecer en un momento. En cualquier caso, podemos decir que Pedro aparece aquí con una gran independencia. Él no le pide permiso a nadie, él es el que decide que va a pescar. Pedro se lanza al agua, llega nadando a la orilla, donde Cristo. Pedro es bastante autónomo, bastante líder, y es él mismo, ¿no? Es bastante él. Los discípulos van acompañando, los discípulos o los otros discípulos van llevando la barca, van llevando la red. ¿Y qué sucede? Pues entonces, vamos al siguiente versículo. Y vamos aquí, en que estaban arrastrando la red. Y, en el versículo 9, viene el encuentro con Jesús. Jos un apevesan eistengen, en cuanto, apobaino, ¿no? Apobaino es desembarcar. Es desembarcar. Fíjate cómo ese vaino tiene distintos verbos compuestos, ¿no? Anabaino, por ejemplo, catabaino, descender, apobaino, salir de. Se utiliza técnicamente para desembarcar. Jos un apevesan eistengen, en cuanto desembarcan en la tierra. Fíjate el eis de dirección que te decía antes, ¿no? Desembarcan a tierra. Aquí traducen, nada más saltar a tierra. Blepusin, del verbo blepo, que significa ver. Miran, anthraqian, keimenen. Anthraqia, anthraqia es como una hoguera, ¿sí? Una hoguera. Entonces, ven unas brasas. Keimenen, anthraqian, keimenen. Unas brasas puestas, una hoguera puesta. Kay obsarion, epikeimenen, kay arton. Entonces, ¿qué es lo que ellos ven? Anthraqian, keimenen. Unas brasas puestas. Kay obsarion, epikeimenen. Puesto por encima de las brasas. Kay arton. Entonces, las brasas, el pez y el pan. Y el pan. Eso es lo que ven. Legge yautois, jojesus. Enéncate, apoton obsarion, hon epiacetenin. Dice, les dice Jesús, enéncate. ¿Qué verbo tan irregular? Que es el verbo fero. Enéncate, ese es el imperativo, que significa, pues, traer. Fero es traer, ¿no? Pero fíjate que enéncate no se parece en nada al verbo fero. Pues, morfológicamente es tan distinto. Y, sin embargo, pues, es el mismo verbo. Ese es el imperativo. Enéncate. Enéncate apoton obsarion, hon epiacetenin. Entonces, traer apoton obsarion de los peces, de los pescados, hon los cuales epiacete, epiázatenin. Epiázate es del verbo piatso, que ya dijimos que era agarrar. Traer de los peces que ahora habéis agarrado, que ahora agarrasteis. Eso les dice Jesús. A neve. Entonces, ahora Jesús se sube a la barca. A neve, porque no se sabe a qué otra cosa podría subirse Simón Pedro. A neve un, Simón Petros, observa que nosotros ya habíamos encontrado ese verbo, que es uno de los verbos para arrastrar. Aquí lo tenés. Es el verbo el kío. El kío. Entonces, aquí Pedro se sube a la barca, ¿sí? Y lo que antes hicieron todos, aquí lo hace el solo Pedro. Es como una fuerza, pues, completamente sobrenatural. Entonces, sube Pedro, se entiende a la barca, y arrastra la red hasta la tierra, la red mestón, llena, llena. Mesto significa llena, lleno. Mestón y zión megalón, llena de peces grandes. Y nos da la cifra. Una característica del evangelio de Juan es dar esos detalles específicos que son propios del testigo ocular. Así, por ejemplo, cuando aquella piscina de Betesda, aquel hombre que fue curado en la piscina de Betesda, capítulo quinto de San Juan, se nos dice que esa piscina tenía cinco portales. El número cinco es muy raro. en la Sagrada Escritura, pero él nos da ese detalle, en la multiplicación de los panes, capítulo 6, nos dice, había mucha hierba en ese lugar, son detalles que muestran al testigo ocular, cuando la lanzada atraviesa a Cristo, capítulo 19, dice, lo que salió fue sangre y agua, por una parte sangre, por otra agua, y el que lo vio da testimonio, todo eso, nos está indicando, el que, el que da testimonio de lo que ha visto, ¿no? Caí Eden, Caí Episteusen, vio, vio y creyó, por eso puede dar testimonio, aquí nos da la cifra exacta de los peces, Hecatón, es decir, 100, Hecatón, Pentecontatrion, 153, Penteconta, si eso te suena a Pentecostés, estás bien, porque por ahí va Pentecostés, 50, Caí Tosuton, Onton, y siendo tantos, ¿cierto? Literalmente, y tantos, siendo, Ukes Giste, Ukes Giste, Toduction, Schizo, Schizo, significa rasgarse, romperse, de ahí viene Schisma, que es una ruptura, un desgarrón, y de ahí viene la palabra Sisma, en español, Ukes Giste, Toduction, no se rasgó la red, te repito, los padres de la iglesia veían en la red, una imagen de la iglesia, o de la, o de la labor misionera de la iglesia, entonces, y, siendo tantos, Ukes Giste, Toduction, no se rasgó la red, bueno, entonces, a ver, aquí, nos volvemos, al versículo, en el que estamos, no se rasgó la red, lege y autois, oye sus, deute, es un, es un imperativo, casi más una interjección, venid, aristésate, aristado, es, es comer, pero particularmente, es la, cualquier comida que se tiene antes de, de, de la comida más fuerte del día, típicamente, eh, en aquel tiempo, la, la comida fuerte era al final de la tarde, es decir, terminada la jornada, un poco lo que se acostumbraba, o se acostumbra en muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, que la comida fuerte suele ser tipo, cinco, seis de la tarde, siete de la noche, ¿por qué comida fuerte es ahora? porque durante el día, la gente está trabajando, y si acaso come cualquier cosa, entonces, una comida que está antes de la comida fuerte, eso es, aristado, aristado es comer esa comida, por eso algunas veces, eh, eh, se traduce, se ha traducido esto por, por desayunar, o lo que en México llaman almorzar, nosotros, en Colombia, utilizamos el verbo almorzar, para referirnos a la comida fuerte, que suele ser la de mediodía, en México, entiendo yo, que se utiliza la palabra almuerzo, para referirse a una comida, que no es la comida más fuerte del día, pero es algo sustancioso, que está, por ejemplo, a media mañana, o tal vez incluso a mediodía, si la persona va, a, a comer, bien, después, deute, aristézate, es el compartir, es un pequeño banquete, de nuevo, esto refuerza la idea, de, de la eternidad, y del cielo, ¿no? es el compartir, la comida con Cristo, observemos, como, antes de que ellos llegaran, Cristo ya tenía un pez, sobre las brasas, no se nos cuenta, de dónde viene ese pez, cómo pescó ese pez, bueno, eso, eso no se resuelve, no, no todo hay que responderlo, no todo está respondido, pero es muy hermoso, ver que el pez de Cristo, se combina con los peces de ellos, porque les ha dicho el Señor, les ha dicho el Señor, traigan de lo que pescaron, entonces, la alegría está, en lo que da Cristo, y en lo que dan, los discípulos de Cristo, y de nuevo, esto, esto nos habla, de lo mismo que, nos habla el capítulo número 16, de San Marcos, recuerdas que San Marcos, nos decía, eso se leyó, el sábado, de la octava de Pascua, nos decía, que Cristo, cooperaba con ellos, cooperaba con ellos, ¿no? Entonces, algo parecido, está representado aquí, como de un modo muy visual, el pez de Cristo, y los peces de ellos, son una sola comida, son un solo desayuno, Udeis de, etolma, tonmastetón, exetazai auton, suitis ei, tolmao, es, atreverse, atreverse, Udeis de, etolma, tonmastetón, nadie, tonmastetón, de los discípulos, se atrevió, exetazzo, es, inquirir, averiguar, aquí traducen por preguntar, ninguno de ellos, se atrevió a averiguar, averiguarle, sería, porque es, exetazai, exetazai auton, ninguno de ellos, se atrevió a averiguarle, citis ei, eidotes, del verbo, oida, que es saber, eidotes, sabiendo, hoti ho curious, este, es decir, aquella experiencia, aquella experiencia, que tuvo, primero, el discípulo amado, esa experiencia, reconocer, a Jesús, pues, esa experiencia, ahora ya es la de todos, ahora ya todos saben, hoti ho curious, este, que el Señor, es, recordemos, que la expresión, hoti ho curious, este, es muy fuerte, porque la afirmación, de que Dios, es, incluso desde el pasaje, de Moisés, es una afirmación, de la divinidad, yo soy, el que soy, y también dice Cristo, cuando me levantéis, en alto, sabréis, que yo soy, hoti egoi mi, ego sum, yo soy, citis ei, ninguno se atrevía, a averiguarle, quién eres, sabiendo, ahora ya lo saben todos, sabiendo, hoti ho curious, este, el discípulo amado, había tenido, esa experiencia, ahora la tienen todos, porque ahora, el amor, es el que los reúne, el amor, es el que hace posible, ese sencillo, banquete, en la orilla, dice aquí, nemo autem, audevat discipulorum, interrogare eum, ninguno, de los discípulos, se atrevía, a interrogarle, a averiguarle, la verdad, es que ya no se necesitaba preguntar, hay un tiempo, en el que ya las preguntas, no son necesarias, cuando hay el conocimiento, que da el amor, viene Jesús, y toma el pan, lambano, el verbo lambano, toma el pan, caidido sin auto, es Cristo el que reparte, Cristo es el anfitrión, y de igual modo, el pez, pero ya sabemos, que el pez, aquí ya no se refiere, al singular, sino que el pez, pues tiene que ver, con lo de Cristo, y con lo de ellos, que es una de las imágenes, más bellas, esta ya, tercera manifestación, ¿cierto? esta ya, la tercera manifestación, de Jesús, a los discípulos, es un participio, vámonos a ese versículo 14, para ver un poquito, la calidad de ese participio, entonces es, habiendo resucitado, el verbo es hegeiro, hegeiro significa levantarse, ¿no? Levantarse, entonces, hegerceis, es, habiéndose levantado, de entre los muertos, esta es la, la tercera, manifestación, o la tercera vez, que se manifestó Jesús, a los discípulos, habiéndose levantado, de entre los muertos, Jote 1, entonces pasamos, a la segunda parte, el diálogo con Pedro, Jote 1, eriste san, después de haber comido, o después de haber desayunado, o dirían en México, después de haber almorzado, legeito simon y petro, dice a Simón Pedro, entonces Pedro, recordemos, era el de la iniciativa, es el voy a pescar, es el que se bota solo al agua, para llegar donde Jesús, es el que arrastra solo los peces, Pedro parece muy dueño de sí mismo, y a él le habla Cristo, y le dice, le hace la pregunta, por el amor, como el ambiente, es un ambiente de amor, en esa comunidad de discípulos, con el maestro, entonces la pregunta de Cristo, tiene todo sentido, legeito simon y petro, hijo Jesús, le dice a Simón Pedro Jesús, Simón Ioannou, Ioannou, Ioannou significa aquí, aquí traducen Simón de Juan, literalmente, está ahí bien, es Simón de Juan, pero de cuál Juan, pues es que el papá, el padre de Simón, se llamaba así, se llamaba Juan, por eso también aparece, en otras traducciones, Simón Barjoná, es decir, el hijo de Joná, o el hijo de Juan, entonces el de Juan, quiere decir, que le está dando, su nombre, aquí hay que notar una cosa, fíjate como el evangelista, nos dice, legeito simon y petro, Simón Pedro, pero ahora Jesús, no lo llama Pedro, atención, si tú recuerdas, cuando Jesús se encuentra con Pedro, en el primer pasaje, en el que Jesús se encuentra con Pedro, capítulo primero, le dice, precisamente le da ese nombre de Pedro, le da el nombre de Pedro, es decir, tú, eres Pedro, lo llama Pedro, pero, pero es muy interesante, que aquí no lo llama Pedro, el mismo Cristo, atención a esto, el mismo Cristo, que le dio el nombre, no lo llama aquí, por su nombre, ¿no te llama la atención a ti eso? Cristo, no lo llama aquí Pedro, sino lo llama Simón, y lo llama Simón el de Juan, Simón el hijo de Juan, ¿por qué? la respuesta es, porque este es un nuevo comienzo, de lo que se trata aquí, es precisamente, de un volver a empezar, por eso, al Pedro, que había negado tres veces, ahora, Cristo, le hace repetir tres veces, una profesión de amor, de adhesión a él, porque el amor, es el que hace la adhesión, tú me negaste tres veces, tú te separaste, tú te desligaste de mí, tres veces, tres veces, te ligo nuevamente a mí, porque tenemos que volver a empezar, y eso explica también, la manera, como termina este pasaje, cuando le dice, sígueme, que fue la palabra, con la que empezó toda la historia, de Pedro, como discípulo, así que es, muy interesante, darnos cuenta, que, Cristo, en el capítulo primero, de Juan, es allá, como a la altura, del versículo 42, le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado, Pedro, pero ahora, repito, no lo llama así, porque todo tiene que volver a empezar, por eso no lo llama como Pedro, sino lo llama, como Simón, el de Juan, agapazme, pleón, tutón, el ambiente, es de amor, es un ambiente de comunión, es un ambiente de cariño, es lo que trae, la resurrección, es lo que trae, la redención, que podamos encontrarnos, y querernos, como hermanos, como comunidad, que haya coinonía, entonces, por eso, Cristo no le dice, simplemente, agapazme, es decir, me amas, sino, agapazme, pleón, tutón, me amas más que estos, ya que tú eres, el de la iniciativa, para pescar, ya que tú eres, el de la iniciativa, para lanzarte al agua, ya que tú eres, el de la iniciativa, para arrastrar la red, ya que tú eres, el primero, en tantas cosas, ¿eres tú el primero, en amarme? Esa es la pregunta, de Cristo, lege yautó, nay, curie, si oídas, jotifilose, sí, señor, tú sabes, que yo te quiero, lege yautó, bosque, ta arnia, bosque ta arnia, amú, literalmente, bosque, que viene de bosco, es alimentar, aquí traducen apacienta, pero es dar alimento, arnión, es, es el cordero, apacienta a mis corderos, apacienta a mis corderos, dale alimento a mis corderos, es decir, que si tú eres el primero, en lo de ir a pescar, y en todo lo demás, que seas el primero, en dar alimento, o como tantas veces, han dicho tantos papas, entre ellos, nuestro papa Francisco, el servicio, es el sello, del auténtico ejercicio, del poder, en el lenguaje cristiano, el poder, es para servir, bosque ta arnia, alimenta, a mis corderos, eso es ser el primero, Pedro, ser el primero, no es simplemente ser, el que dirige los trabajos, el que asume los riesgos, o el que lleva una gran carga, ser el primero, es alimentar, bosque ta arnia, le dice de nuevo, por segunda vez, Simon Ioannou, no le cambia el nombre, Simon, el de Juan, agapasme, ¿me amas? ¿de verdad me amas? es como si le preguntara, de verdad, aunque no lo dice ahí, lege yauton, ay, curie, si oidas, o tifilose, si señor, tú sabes que te quiero, lege yauton, poimaineta probatamu, poimaino, poimen es, es pastor, poimaino es pastorear, guiar, probatamu, probatamu, es la oveja, entonces guía, a mis ovejas, entonces lo primero era, alimenta, a mis corderos, los corderos son míos, pero tú es, eres quien tiene que alimentarlos, alimenta a mis corderos, guía a mis ovejas, pastorea a mis ovejas, poimainé, poimaineta probatamu, lege yautotriton, le dice la tercera vez, simonioanu, filéisme, me quieres, elipeze, jo petros, jotieipenautototriton, filéisme, lipeo, es entristecerse, es entristecerse, se entristeció, se entristeció Pedro, que le preguntase por tercera vez, me quieres, y entonces saliendo de sí mismo, saliendo de sí mismo, ya no se apoya en sí mismo, ya este es el Pedro, que no se apoya en sí mismo, saliendo de sí mismo, que lege yautot, que lege yautot, y dice a él, curia, cantas y oídas, síguinos que es jotifilose, señor, tú sabes todo, tú sabes todo, tú conoces, jotifilose, tú conoces que te quiero, observemos que aparecen dos verbos aquí, oídas, cierto, el verbo oída, que es saber, y ginosco, que es conocer, fantas y oídas, síguinos queis, entonces tú lo sabes todo, tú conoces, que te quiero, estamos en el versículo 17, con tristatus es Petrus, dice la neovulgata, cuya dixit ei tercio amas me, et dixit ei domine, tu omnia xis, tu conoces cuya amote, en latín respeta la diferencia de los verbos, xis de xire, que es la traducción de oída, y conoces, que es traducción, de conocesco, que es traducción de ginosco, de ginosco, que hay detrás de este pequeño cambio en los verbos, tú lo sabes todo, tú conoces joti filose, tú lo sabes todo, este, este saber, que aparece primero, ha aparecido, o se ha relacionado con los discípulos, cuando los discípulos, cuando se nos dice, los discípulos no sabían, que era el Señor, ellos no sabían, que era el Señor, él sí sabía, que ellos eran, el, el, el ginosco, suele utilizarse, para, referirse, a un conocimiento, conocimiento, personal, personal, el saber, se utiliza, más como para un conocimiento general, el conocimiento de las escrituras, aplicar el verbo oída, como, como para decir, yo, yo sé, a tal persona, eso no se dice, eso no se dice, entonces, el, el saber, es un conocimiento, más general, el ginosco, es un conocimiento, más personal, tú conoces, que te quiero, lega y autojo, Jesús, bosque, tapro, batamú, la manera, de amarme, es cuidar, mis ovejas, alimentar, mis ovejas, guiar, mis ovejas, el amor, que les des a ellas, es amor que yo recibo, el cuidado que tengas, hacia ellas, es amor que yo recibo, la guía que tú les des a ellas, es amor que yo recibo, es decir, Cristo le está enseñando a amar, a Pedro, en primer lugar, claro está, pero también a los otros discípulos, y también a nosotros, ¿qué significa amar? Significa cuidar, pues, lo que le costó tanto, pero tantísimo a Cristo, amén, amén, legos, soy, jote, es, lego soy, jote es, neóteros, en verdad, en verdad, te digo, jote es, neóteros, cuando eras más joven, et sonues, seauton, caiperiepateis, opu, eteles, ¿te acuerdas el verbo, que es ese vestirse, cuando eras más joven, te vestías a ti mismo, caiperiepateis, y caminabas, ibas, hopu, hopu, el verbo celo, que significa querer a donde querías, te vestías a ti mismo, ibas donde querías, hay que tener en cuenta que ese verbo, tzunio, ese verbo, no, no es tzunio, es, ahí me estoy equivocando, el verbo no es exactamente tzunio, ese verbo hay que tenerlo muy claro, aquí lo vamos a encontrar, aquí lo vamos a encontrar, es tzunimi, tzunimi, perdón, tzunimi, entonces, diatzunimi, entonces date cuenta que, este es el vestirse, pero, pero es el vestirse, en el sentido de prepararse para un trabajo, prepararse para algo, usualmente, en aquella época, la gente llevaba la ropa muy suelta, pero cuando tenía que trabajar, se ceñía, porque de otro modo, pues estorba un poco la ropa, tzunimi, entonces, lo que le está diciendo Cristo aquí, es tú antes, te preparabas para el trabajo, para tu trabajo, tú te preparabas para tu trabajo, como quien dice, quizás suena un poco rara esta interpretación, pero es como si Cristo le dijera, Pedro, tú antes eras tu propio jefe, tú antes eras tu propio jefe, entonces, ahora eso se acabó, tú antes, tzunimi, tú antes te vestías, te organizabas tú, para tu trabajo, tú eras tu jefe, jotan de, gerases, gerasco es envejecer, cuando, pero cuando envejezcas, ecteines, ecteines, tasjeiras, ecteino es extender, por ejemplo, si se trata de las manos, es levantar, ecteines, tasjeirasu, levantarás tus manos, cai alosei, de nuevo del verbo, tzunimi, levantarás los brazos, y otro, te vestirá, cai oisei, de nuevo del verbo, cero, verbo terriblemente irregular, cai oisei, hopu uceleis, y te llevará, donde no quieras, entonces, detrás de algo, tan sencillo, como este verbo, tzunimi, que es el verbo, de vestirse, y de organizarse, para trabajar, recuerde, que no es solamente, vestirse, es la manera, como usted se prepara, para su trabajo, entonces, cuando tú eras más joven, tú eras tu propio jefe, tú te organizabas, tú hacías tus cosas, pero cuando envejezcas, cuando llegues a viejo, otro será el que te vista, es decir, te van a llevar a otro trabajo, el trabajo que tú no quieres, tú no serás tu propio jefe, pero, a través, a través, de eso, que va a suceder, a través de eso, de que te vistan, y te organizen, así, a través de eso, ahora ya no serás el jefe, ahora serás plenamente discípulo, eso es ser plenamente discípulo, entonces, ¿qué es ser plenamente apóstol? ¿qué es ser plenamente pastor? es cuidar lo que es de Cristo, pero siendo pastor, no se te olvide ser discípulo, o mejor, siendo pastor, no se te olvide ser oveja, y no se te olvide, que no siempre vas a ser tu propio jefe, sino que otro también te va a organizar, pero, cuando otro te organice, es decir, cuando otro te organice la vida, ¿qué va a pasar? Esto dijo, semayno es, indicando, sugiriendo, pollo zanato, ¿qué clase de muerte? Doxase y tontheon, ¿con qué clase de muerte daría la gloria a Dios? O sea, que a través de la persecución, de los hombres, es Dios el que está, ahí vas a ser, verdadero servidor de Dios, y dicho esto, lege yautó, acoluceimoi, acoluceimoi, sígueme, ahora estás recuperando tu nombre, ahora sí eres de verdad Pedro, ahora, ahora sí se puede decir, que eres verdaderamente mi discípulo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.